Decía Ina hoy en la presentación, ¿fue muy bueno lo de Boca o fue muy malo lo de Newell's? Es probable que se hayan dado ambas cosas en dosis más o menos parecidas, Ali. Es probable que haya habido, me parece... ¿Para vos, Boca jugó bien este partido? La sensación que tuve es que se salió, se pudo sacar el trauma ese que le habíamos visto en estas últimas fechas después del cachetazo, de la salida, de todo el quilombo que le tocó venir. Se desvía, pero fue un muy lindo gol. Pero iba a 200 kilómetros por hora. La barrera se desarmó en el peor momento. Cuando dio la orden ya está desarmada. En el peor momento, se desarmó en el peor momento. Le dijeron por acá, Cata, por allá. Pero sí, Boca volvió a tener tranquilidad, convicción. Es cierto que un gol a los cuatro minutos te puede ayudar. Te cambia el partido y te puede ayudar. La actitud descondicionada de un lado y del otro. Sobre todo que Newell's después del mazazo del 1 a 0, pareció con ganas de irse en ese momento. Realmente el espíritu de los jugadores de Newell's fue de un equipo derrotado antes de entrar a la cancha. No venía con el ánimo en Alza Newell's. Se acababa de ir un entrenador. Pero es un efecto raro. Porque muchas veces cuando se va al entrenador, aunque sea con un interino, el equipo tiene un fogonazo final. Faltó Maxi Rodríguez y se notó. En los foros de hinchas de Newell's hoy en la tarde estaba leyendo que alguna parte de la hinchada suponía que los jugadores con Gallego no habrían jugado en un punto alto de sus posibilidades. Mira, yo creo que, para no escaparme a este tema, este es el tercero, el de Caleri. Me parece que el tolo puede haber tenido roces por el tipo de personalidad, por cómo se maneja él. Digamos, no se guarda nada y se los tiene que mandar a la mismísima merde en francés. Lo hace la fiera. Ahora, yo no creo... Los jugadores también lo hicieron indirectamente en las primeras fechas. Pero no creo que los tipos hayan conspirado contra Gallego, porque si no, si esto hubiese sido así, el producto futbolístico de Newell's esta tarde... No, no, nadie habla de eso. Eso sería pensar en el mar. No, no, no. No, no, pero también te sentís afectado por el entorno. Se te fue el técnico. Chávez, por último, en el 4 a 0. ¿Qué dijo Chávez? ¿Acá alguien le entendió? No. A ver. ¿O llegó? ¿Para vos? ¿Horacio? ¿Horacio? ¿Eh? Bueno, no sé, tendrá un familiar, un amigo, qué sé yo. Probablemente. Difícil con lo que ha pasado, saberlo. Probablemente, bueno. Hay que preguntarle. Bueno, lo dedicó él, está muy bien. Está perfecto. No, no, yo lo pregunté de buena fe, pero no había entendido. Sí, no sé si es una despedida. Todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Hay que ver qué pasa ahora en más en el receso. Pero yo estoy muy contento con el club. Fue un resultado abultado, pero bueno, se perdió. Se perdió 4 a 0 y los papeles dicen que fue 4 a 0. Entonces creo que tenemos que corregir todos esos errores y cuando venga el técnico tratar de ordenarnos tácticamente dentro de la cancha, que eso es en lo que más sufrimos. Por suerte es un campeonato largo y te da el tiempo a corregir. ¿Qué es que Osvaldo, a partir de su calidad, pudo haber dado más de lo que dio con la camiseta de boca? Osvaldo respondió a lo que yo quería. Y ha tenido partidos muy buenos y partidos no tan buenos, como todo el equipo. Está bien anímicamente, dolido por la situación, es obvio. Pero bueno, entre todos tratamos de darle ánimo y fuerza. La verdad que nos vino bien que venga a almorzar un poquito. Mal vestido como siempre, pero vino. ¿Vos también necesitas descansar, despejar un poco la mente, pensando en lo que viene? Tengo 4 nenas en casa. Prefiero venir acá y estar con 33 jugadores. Te digo la verdad, prefiero estos 33, no los 4 que tengo en casa. Aparte, las dos más grandes ya tienen 16 y 17 años y ya se me complica.